Con esperanzas, con desesperanzas, con todo. La legisladora Viviana Veloz en su más reciente rendición de cuentas destacó una serie de iniciativas y acciones que están llevando a cabo en respuesta a los desafíos actuales que enfrenta su comunidad. Y en un contexto marcado por crisis y tensiones, la legisladora ha puesto un énfasis particular en restaurar la paz y la seguridad. Aspectos fundamentales para el bienestar de la población. Veloz subrayó la importancia de trabajar en conjunto con diferentes sectores de la sociedad para abordar de manera efectiva los problemas de inseguridad y violencia. Sus estrategias incluyen no solo medidas punitivas, sino también programas de prevención y educación, buscando atacar las raíces del problema y promover un ambiente más seguro y tranquilo para todos. Esta visión integral demuestra su compromiso con una política que va más allá del enfoque tradicional, buscando soluciones sostenibles y a largo plazo. Es que Viviana Veloz, siempre hemos dicho, ha sido una mujer que trabaja muchísimo por el país. Trabaja sobre todo por los más necesitados. Así es que vamos a ver a Viviana Veloz, asambleísta y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Es importante también que podamos mirar no solamente el tema de su propuesta y de su rendición de cuentas, sino lo que va más allá de aquello, que es que este país tenga, por lo menos en la actualidad, calidad y calidez. Hola, ven y acompáñenme a conocer mi resumen semanal de actividades. 1. Juntos combatiremos al crimen organizado. Todas las bancadas de la Asamblea Nacional brindamos nuestro apoyo a las acciones de emprendidas por parte del Gobierno Nacional para combatir a las mafias y pensar en el dolor de nuestra gente. No permitiremos que unos pocos pongan de rodillas al país. 2. Combatiremos a las mafias con el endurecimiento de las penas desde la Comisión de Justicia. Las vacunas, los secuestros, los asesinatos y el abigiato serán sancionados con todo el pesto de la ley. Nos comprometemos en marzo para la aprobación de estas 41 reformas al Código Orgánico Integral Penal desde la Asamblea Nacional y como bloque de la Revolución Ciudadana. No permitiremos que nuestros agricultores, comerciantes, trabajadores de Santo Domingo y de todo el Ecuador sigan viviendo con miedo. Basta de impunidad. 3. Presentamos una propuesta para ahorrarle tiempo y dinero al país. En este momento de crisis no se puede malgastar 60 millones de dólares en una consulta popular que se puede resolver desde la Asamblea Nacional. Es por ello que presentamos como bloque de la Revolución Ciudadana un proyecto de ley encaminado a resolver las preguntas de esta consulta. Si el Presidente de la República acoge este proyecto de ley presentado por la Revolución Ciudadana podría utilizar estos 60 millones de dólares en fortalecer y equipar a la Policía Nacional, reforzar el aparato de inteligencia y utilizar también en otras acciones urgentes que necesitan las y los ecuatorianos. 4. Aprobamos la Ley Energética para beneficio de todos los ciudadanos. A través de esta ley se protegerán nuestros proyectos eléctricos para que siempre estén en manos de la gente y no se privaticen. Además, creamos el Fondo de Eficiencia Energética para que nunca más vuelvas a sufrir los famosos apagones. 5. Continuamos con la fiscalización de la creación de la Universidad Pública para Santo Domingo de Los Áchilas para que nuestros jóvenes puedan cumplir sus sueños de educarse en nuestra provincia. Nunca los dejaré solos. Cuentan conmigo para cumplir sus anhelos de cambio. ¡Nos vemos en mi programa! ¡Qué bueno! Así se hace. Así se trabaja en la Revolución Ciudadana. Y hay gente que aún odia el trabajo que dejó. Y ese legado que dejó Rafael porque Viviana es un legado del expresidente Correa. Un legado. Mucha gente que hoy está peleando por tener mejor país. Es un legado. Es la inspiración. Se inspiraron en el expresidente Correa. Yo siempre digo, todos los ecuatorianos debemos pensar en la mejor calidad de vida que tuvimos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Hechos Ecuador TV. Sin duda, el nuevo canal de YouTube. Que hoy está dando mucha revolución. La gente está que se suscribe. De hecho, ya tenemos cerca de 700 y pico de seguidores. Necesitamos con urgencia llegar a los mil. Para ayer, comenzarse a suscribir ahorita mismo a los que miran este video, a nuestro nuevo canal de Hechos Ecuador TV. Siempre tenemos que tener un respaldo. Increíble. Gracias a todos por ser parte siempre de nuestro medio de comunicación. No se olviden de visitar la www.hechosecuador.com donde encuentran la programación 24C.